El Centenario Convite del 8 de Diciembre de Chichicastenango, Kiche, trasladó la fiesta a las calles en su 122 aniversario en honor a la Virgen de la Concepción. El legendario baile de disfraces está compuesto por 50 participantes que visten trajes de personajes de la televisión, el cine y leyendas. Estos salen a las calles desde las 6 de la mañana y durante todo el día, al ritmo de la marimba orquesta, recorren las principales calles y avenidas del municipio. Dado a la continuidad, constancia e innovación de esta colorida y rítmica tradición de Chichicastenango, en 2010 fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Gracias. 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 Gracias.